Hola gente, bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal. En este caso voy a tirar las cartas por la Copa de la Día Argentina 2024, por la fecha 6. El grupo B, por la zona B, Lanús vs Boca Jr. van a estar jugando este partido este domingo 18 de febrero, obviamente de este año 2024. Recuerden que una predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo, de cómo llega Lanús, de cómo llega Boca. Y en base a las energías y obviamente a mi interpretación de las cartas, porque también voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible para ver qué me quieren decir y ver qué puede llegar a pasar en este partido. Lanús vs Boca, vamos a ver qué va a pasar en este partido este domingo 18 de febrero. Bien, ya cortamos así que vamos a ver el primer tiempo de Lanús, ¿no? Vamos a ver el primer tiempo de Lanús, pero antes voy a aclarar que voy a estar subiendo videos más seguido, ¿no? Voy a estar subiendo videos más seguido, así que nada, solo quería avisar eso antes de empezar con la lectura. Vamos con las cartas del primer tiempo para Lanús, ¿no? Ese primer tiempo de Lanús. Bien, el 7 de bastos, el 6 de oros y el 5, ¿no? El 5 de espadas. El 7 de bastos, perdón, el 7 de bastos es una carta que a lo primero lo veo como que le va a costar mucho a Lanús, ¿no? Le va a costar mucho, va a ser un partido difícil en este, sobre todo en ese primer tiempo, le va a costar mucho. Lo veo que quizás genera alguna situación de gol peligrosa, pero le va a costar, ¿no? Le va a costar o va a tener mala suerte a la hora de definir en ese primer tiempo. Pero le sale el 6 de oros, ¿no? El 6 de oros también le sale, va a haber un problema, claramente. Va a tener un problema Lanús en este partido, un equipo que no va a estar jugando bien en ese primer tiempo. Con este 6 de oros me está hablando de un problema que se soluciona, ¿no? Hay una solución a un problema que puede llegar a tener Lanús. Vamos a ver si es que Lanús esté jugando mal o esté como atacando, generando alguna situación de gol peligrosa, pero la desaprovecha. Pero es un problema que él lo va a solucionar, ¿no? Así que puede ser que Lanús tenga alguna chance de algún gol o puede ser que Lanús empiece jugando mal, pero veo una mejora, ¿no? Veo una solución, digamos, del lado de Lanús. El 5 de espadas, sin embargo, le sale el 5 de espadas, ¿no? Es una carta obviamente muy negativa porque habla de perder, ¿no? Habla de pérdida, de sensación de tristeza y pérdida. Yo lo que veo acá es que se va a ir del primer tiempo Lanús con una sensación de tristeza y pérdida. Hay que ver, ¿no? Hay que ver qué cartas le salen a Boca en ese primer tiempo porque puede ser que Boca me estaría mostrando que Boca quizás tenga alguna ventaja en ese primer tiempo. Vamos a ver después la carta de Boca. Pero el 5 de espadas me está mostrando de que los jugadores se van a ir con una sensación de tristeza y pérdida, ¿no? Del lado de, obviamente, de Lanús. Para ese primer tiempo y vamos a ver cómo arranca el segundo, ¿no? Vamos a ver el segundo tiempo de Lanús. A ver el segundo tiempo de Lanús. Bueno, el segundo tiempo de Lanús en los primeros, en los primeros, ¿no? En los primeros minutos va a ser muy bueno, ¿no? El arranque de los primeros minutos de ese segundo tiempo para Lanús le sale el 9 de oros, el 2 de bastos y el 8 de espadas. Lo que veo es que tiene 2 cartas negativas y de 6 cartas tiene 2 cartas negativas, ¿no? El 5 de espadas y el 8 de espadas. El 9 de oros, perdón. El 9 de oros es una carta que habla de disfrutar, ¿no? De disfrutar de todo el trabajo. Lo que veo acá es que lo veo disfrutando a Lanús en el segundo tiempo, ¿no? Yo creo que va a haber una mejora claramente y vamos a ver si la puede aprovechar. Vamos a ver si puede sacar alguna ventaja Lanús de local frente a Boca. En un partido muy difícil, obviamente. Pero que va a tener esa chance por lo menos en los primeros minutos de ese segundo tiempo. Y el 2 de bastos me está hablando... El 2 de bastos me está hablando de que va a estar preparado. O sea, va a preparar claramente para el segundo tiempo con este 2 de bastos. Y tiene la confianza de que puede, en caso de que Boca esté ganando, como ya dije. Vamos a ver si Boca tiene alguna ventaja en ese primer tiempo. Pero en caso de que Boca esté ganando, tiene la fe, ¿no? Tiene la fe de que puede empatar el partido, ¿no? De que puede ponerse de igual a igual, ¿no? Justamente le sale el 2 y el 2 de que puede ponerse a par con Boca. A la par, ¿no? Con Boca. Y, bueno, tener esa chance de por lo menos convertir un gol en ese segundo tiempo. Ya sea que en caso de que Boca esté ganando. O, obviamente, de ponerse en ventaja, ¿no? Y terminarle ganando en ese segundo tiempo, obviamente, a Boca. El 8 de espadas es una carta igualmente negativa. Al igual que el primer tiempo. Lo veo que va a empezar bien, pero... Le sale el 5 de espadas, que es una carta negativa. Y lo mismo, en el segundo tiempo. Lo veo que empieza bien y le sale el 8 de espadas, que me habla de estancamiento. De estar entre la espada y la pared. De no saber cómo salir de una situación complicada. Quizás un Boca dominando ese segundo tiempo en los últimos minutos. Complicándolo a Lanús. Así que eso es lo que estoy viendo del lado de Lanús y del lado... Del lado de Lanús, ¿no? Del primer tiempo y del segundo. Vamos con el segundo... Con el primer tiempo de Boca. Vamos a ver si Boca puede sacar alguna ventaja. Porque ese 5 de espadas me está mostrando que quizás Boca puede llegar a tener un gol. Así que vamos a ver Boca en ese primer tiempo. Pero antes, si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Para que yo te avise cuando suba un nuevo video en el canal. Así que vamos a ver las cargas de Boca. El 6 de espadas, ese 5 de bastos y el caballero de bastos. Con el caballero de bastos, a ver, claramente Boca va a estar dominando ese primer tiempo, ¿no? Claramente Boca va a estar dominando el partido. Se va a ser dueño de la pelota. El 6 de copas. El 6 de copas para Boca. Es una carta que habla de... Bueno, habla de... Es una carta que habla del recuerdo, ¿no? Yo lo que veo es un recuerdo positivo de Boca. Yo creo que Boca va a estar jugando bien emocionalmente. Va a estar bien también. Y con el 5 de bastos me está hablando, ojo, con algún jugador con mucha experiencia, ¿no? Con mucha jerarquía que puede ser la clave de este partido. Con este 5 de bastos que lo puede ayudar y ese jugador lo puede ayudar, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Puede ser un jugador de signo de fuego, ¿no? Porque le sale el basto de Sagitario. Puede ser algún jugador que sea clave en ese primer tiempo y le dé la ventaja. Esa ventaja Boca que puede ser que lo deje como en una sensación de pérdida, ¿no? Para Lanús. Como siente que se le escapa el partido en ese primer tiempo. O que se van 1 a 0 o 2 a 0 Boca ganando en ese primer tiempo. Claramente va a haber un jugador que va a ser clave para Boca. Y veo a Boca avanzando, ¿no? Con ese caballero de bastos y siendo mejor que claramente que Lanús. El segundo tiempo de Boca, el 7 de oros en caballero de oros y el 7 de copas. Ojo porque en el segundo tiempo también va a haber un jugador quizás que entre en el segundo tiempo. Algún jugador que entre en el segundo tiempo. Quizás algún jugador joven puede ser algún jugador morocho o rubio. Que puede entrar en el segundo tiempo para ayudarlo obviamente a Boca y darle la más tranquilidad, ¿no? Porque veo un buen partido de Boca. Veo que Boca va a jugar bien en este partido. Y ojo porque lo puede complicar a Lanús. ¿Por qué no podría ser un gran partido de Boca en la hora del juego? Veo que Boca va a estar jugando bastante bien sobre todo ese segundo tiempo. En verdad los dos tiempos, ¿no? No veo cartas negativas del lado de Boca. Eso me está hablando mucho. Y el 7 de oros, bueno, el 7 de oros habla del deseo, ¿no? El deseo de Boca ganar este partido y llevarse esos tres puntos. El caballero de oros me está hablando de algún jugador joven que lo va a ayudar a Boca. Algún jugador joven morocho. Algún jugador rubio que lo va a ayudar a Boca. Y el 7 de copas. Es el 7 de copas que me está hablando. Representa la felicidad, claramente. Todo lo contrario a Lanús. Que habla de estancamiento, ¿no? Así que claramente Boca energéticamente está mejor que Lanús. Y si Boca aprovecha este partido, se tendría que llevar los tres puntos. Así que muchas gracias. Hasta la próxima predicción, gente. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.